Numeral Maltrato en el Amor es Arroba Oscar Nicolás UPM Escribe Numeral Maltrato en el Amor es Una enfermedad oculta en Colombia Que afecta tanto a mujeres como a hombres Por culpa de la falta de valores humanos Que no se da de parte de los padres Tanto mujeres como hombres Denuncien y estímense Callar no paga Numeral Maltrato en el Amor es Arroba Ego Centripeta Dice Numeral Maltrato en el Amor es Un eufemismo para la violencia de género Son hombres que odian a las mujeres A eso no se le puede llamar amor Y otro comentario que llega Andrea No se si usted ha visto otros Le leo este de Arroba Cesar Yar Que dice Numeral Maltrato en el Amor es Obsesión, celos, interés Desafortunadamente el mundo confunde todo Todo con amor Pero está muy lejos de él Y por ello vemos muchos casos tristes En relaciones de pareja Numeral Maltrato en el Amor es Ha visto usted otro mensaje Que le llame la atención Con nuestro numeral en Twitter Andrea Si, están escribiendo a través de Facebook Live Donde pues está diciendo también Bárbara Nazaret Bueno, este país es un chiste Dice Armando Logan El maltrato no es amor Para empezar También nos están diciendo Nazaret Que no es justo tener un amor Cuando hay maltrato de por medio Dice Oscar Joaquín Pueyo Bueno, siempre leemos todo Siempre que sea con respeto Dice por acá También Otro comentario Es que le digo una cosa Hasta el momento están hablando mucho Del tema de la mañana ¿No? Sí, pero lo que viene es durísimo Pero lo que viene les interesa mucho Sobre todo porque hay mujeres Que a través de las redes sociales Están entablando relaciones amorosas Con otras personas Pero es necesario que sepan La diferencia de culturas A que puede enfrentarlas Bueno, pues nos vamos con nuestra invitada Nos vamos con nuestra historia central Hoy en Sigue la W Nos vamos con nuestro numeral Maltrato en el amor es Por eso la invitación es para que a esta hora Usted se conecte A partir de este momento La radio se oye y se ve Conéctese con el Facebook Live De W Radio Colombia Sigue la W Bueno, primero que todo Por solicitud de la denunciante Y por su seguridad Vamos a cambiarle el nombre La vamos a llamar Valeria La historia de Valeria Se remonta A el momento en el que ella Cree haber encontrado el amor Junto a un hombre Que hoy día es su ex esposo O su esposo Porque creo Andrea Que no han podido romper el vínculo Exactamente, se casó en Egipto Y no se ha podido divorciar Y se conocieron además De una manera bien particular Pero más bien Dejemos que Valeria Nos cuente Qué fue lo que pasó Primero, cómo se enamoró Y cómo esta historia Terminó convertida En una historia de maltrato De abuso físico De maltrato verbal De abuso psicológico Numeral Maltrato en el amor es Valeria Gracias por acompañarnos A esta hora del mediodía Y bienvenida A Sigue la W Aló Buenos días Muchas gracias También para proteger La identidad de Valeria Por eso no vamos a ver su cara Pero ella está En este momento Conectada con nosotros Y vamos a leer también Los comentarios Valeria Cuéntenos la historia Usted cómo conoció A quien hoy es su marido Y de quien usted Tuvo que huir Bueno, mira Yo lo conocí Por redes sociales Por Facebook Entablamos una conversación Pues normal De amigos ¿Sí? Pero pues Como yo vi Que podía notar Más o menos así Por redes Que él era pues Una persona respetuosa Muy sincera Y pues Yo dije Ok, no hay ningún problema Empezamos a hablar Como amigos Y durante cinco meses Entablamos nuestra relación Ya amorosa Que fue Con base A la religión Que él tiene ¿Sí? Que es el Islam Él es un ciudadano egipcio Y pues Él sabe Pues no sé La verdad Él supo envolverme Y todo esto Así que yo Decidí Porque pues fue También por petición Mucho y mucho de él Que no podía viajar A Colombia Pues por papeles Por visa Entonces yo dije Ok, yo puedo ir ¿Qué pasó? Nosotros nos comprometimos Pero no pensé No pensé Que la O sea Que iba a ser Pensé que iba a ser Bueno Sí Porque yo decía Bueno Esta gente Pues si cree en Dios No va a maltratar No va a hacer nada malo Llegó yo al Cairo A la casa de él A la casa de él Y Todo muy bien El primer mes Es un edificio familiar Donde vive la mamá de él Vive en el segundo Y tercer Y cuarto piso Los hermanos de él Con sus esposas Y sus hijos Y en el quinto Se suponía Que íbamos a vivir nosotros Sí, pero venga Valeria Porque es que usted Está yendo a una velocidad Impresionante Y yo quiero que Avancemos primero En esos meses Durante los cuales Ustedes hablaban Con Facebook Por Facebook Ah Primero que todo Ok ¿Usted cómo lo encontró Al en Facebook? No, él me agregó a mí Él la agregó a usted No sé Sí Sí, la verdad Fue a eso que Llegan como Que tú confirmas Y yo ok Bueno, listo Pero tenían Voy a agregarlo ¿Tenían amigos en común? Conocidos en común No, para nada No, para nada Nada O sea, a usted Le agregó un desconocido Como páginas Sí, sí ¿Y él le hablaba en español? ¿Le hablaba en inglés? Hablábamos en inglés Sí Bueno ¿Y cómo se va dando El Digamos La construcción De esta relación De que hablaban ¿Qué le decía a él? ¿Cómo termina usted Llegando a Egipto? Mejor dicho A lo largo de estos cinco meses ¿Qué era lo que él le decía Para que usted Terminara viajando allí A conocerlo? Al principio Entonces Que bueno Que mira No sé Encontré tu Facebook Me pareció Interesante Una conversación De una persona normal Entonces yo ok Bueno, seguimos hablando Pero yo no tenía Mucho interés En conocerlo Yo estaba En otras cosas ¿Sí? Entonces él seguía Como Estando pendiente De mí ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga Que mira Que tengo esto Para compartir contigo Sobre el Islam Y yo ok Mira Como muy tierno Muy pendiente Todos los días Me escribía Entonces empezaron Las videollamadas Yo ok Yo empezamos Como muy amigos Como Ay mira Me pasa esto en el día Yo trabajo en tal lado Podemos seguir hablando Yo sí claro ¿Y a usted No le daba Miedo? ¿No le preocupaba Valeria Que se terminara Terminara En una relación Con un desconocido Que de pronto Este hombre Pudiera haberle hecho algo? Sí claro Pero como Yo no tenía Ese interés De mantener Algo con él Pues lo tomé Como un amigo más Sí El problema Es que Yo Hubo unos días En que nos vimos Por cámara Yo accedí Pues normal Como una persona Como un amigo Digámoslo así Un desvisto Un desconocido Accedí Y sí Empezamos a hablar Duramos horas Hablando De la vida de él De la vida mía Y hasta que todo normal Ustedes Claro Todo normal Pero entonces Sí empezó A preocuparse más por mí Y a estar más pendiente Entonces yo dije No pues Qué bonito Esa persona No se le ve nada No siento nada malo Con él ¿Sí? Ya cuando seguimos Viéndonos por cámara Y estar compartiendo Como diario Lo que era La vida de él Y la mía Pues sí Surgen ciertos Pues sentimientos ¿Sí? Claro Que ahí fue cuando Pues yo dije Bueno listo Podemos intentarlo De esta manera Pero no de que Él viniera Hasta acá A Colombia O que yo fuera Hasta allá Pero pues sí Seguimos hablando Y hablando Y sí hubo Entonces la relación De amor Digamos Nació el sentimiento Y ahí fue cuando Él empieza como No mira Yo quiero algo muy serio Yo ya soy un hombre Pues adulto Yo también Tú ya eres grande Entonces pues podemos Entrar una relación Más seria Sí Entonces yo digo Entonces en ese momento Valeria Usted ya está allá Entonces Usted pues convive Una temporada Con él Y hasta el momento Todo normal ¿Cómo se comportaba La familia? Porque igual Es una colombiana Llegando a Egipto Es una cultura Totalmente distinta El de creencia islámica Esto estaba Dentro de la normalidad Digamos que también Estaba la novedad Por conocer un nuevo país Una nueva cultura Todo bien hasta ahí Sí claro Fue nuevo para mí Yo llegué muy Pues como el colombiano Es muy amable Pues uno trata De acomodarse La familia al principio Muy bien conmigo Me atendieron Vivíamos en cuartos separados Pues porque no Pues en la cultura De ellos Nosotros no somos novios Somos prometidos ¿Sí? Y él mientras Yo vivía con esta familia De él Muy muy queridos Para que yo no puedo decir Pues mentiras Y nunca vi nada raro Nada extraño en él ¿Sí? Entonces ya cuando nosotros Nos casamos Que fue el 20 de junio Nos casamos Nosotros ya nos vamos A vivir juntos Y vamos de luna de miel Y ahí empieza Todo O sea Como toda esta historia Que Que yo desconocía De él Otra persona Hablando de esa luna de miel Valeria Entonces Usted me comentaba Fuera de micrófonos Que ahí es donde empieza Todo este calvario Para usted Por un detalle Tan simple Como fue Una pestaña postiza Háblenos de que En qué momento Se transforma este hombre Que usted pues Estaba amando En ese momento Se casó con él Y ya se transforma En alguien totalmente distinto Sí Unjilla por él Me cubría Y me fui para el balcón Hablar con una amiga Decirle No entiendo Qué está pasando Esta chica vive En esa ciudad Y yo le dije Oye No sé cómo Cómo hacer Para que este hombre Está como loco Él me coge Desde el balcón Y me entra al cuarto Del cuello Y empieza A zarandearme Y me tira a la cama Me dice Que me tengo que ir Que él no puede estar Con una persona así Y me golpea En la cara Cachetadas Que yo dije Ok O sea Yo lo único que hacía No entiendo El por qué Pasa así Que yo me retiro De la habitación Y fue peor Porque cuando llego Me dice Alice maletas Que nos devolvamos Para el Cairo Y nos vamos A separar En ese momento La empieza a tratar Todo el tiempo Así O era intermitente El comportamiento Que a veces estaba bien O ya era Maltrato físico No Era todo el tiempo Y era No sé por qué Es tan bruta Usted es una mentirosa Usted no puede utilizar Su cabeza conmigo Yo soy más inteligente Que usted Y así Nos fuimos para el Cairo Al día siguiente No me dejaba ir Al baño sola Yo tenía que ir con él Me tocaba pedirle Permiso para ir al baño Pero él me acompañaba Al baño En el bus De regreso al Cairo Él lo primero que dijo No vamos a decir nada A mi familia De regreso al Cairo Y yo Él fue a llevar Las maletas Cuando llegamos Hasta casa La familia de él Yo conté Porque yo estaba Lastimada Yo estaba golpeada Él se da cuenta Que yo les estoy Comentando a la familia Y ellos sí le dicen No podemos creer Que por una pestaña Usted va a acabar Un matrimonio Eso en nuestra cultura Y en la religión No está permitido Este hombre Me coge Nosotros vivíamos En el quinto piso Estábamos en ese momento En el primero Y me coge Del brazo Y me arrastra Por todos O sea por tres pisos Que fue hasta que un hermano Salió por mis gritos Y nos separan Y él dice Que él no puede estar Porque yo tenía Una pestaña postiza Entonces Claro cuando Vemos mis brazos Pues negros Y ellos que me Tranquilizara Entonces yo dije Sí es mejor que nos Divorciemos Yo no puedo estar así Esta familia Y esas culturas Hacen mucha presión Al divorcio Que no se pueden Divorciar Por cosas tan simples Entonces yo Yo estaba sola En ese lugar Yo no conocía a nadie En el Cairo Y era con la familia De él Entonces La mamá de él Sí la biológica Y él tiene una de crianza Como decir la nana Ella le dijo Si usted se separa Yo me mato Entonces Él dijo No Yo sinceramente Ya no me voy a separar Porque es mi mamá Sí Valeria Entonces Señora Valeria Cuando empezaron Esos episodios De maltrato Yo quiero saber Si usted pudo Comunicarse Con su familia Aquí en Colombia Si usted pudo Digamos Como hacer Alguna denuncia Ante alguna autoridad Allá en Egipto O si usted pudo Poner esta Situación en conocimiento De las personas Cercanas a usted Mira Yo lo único Que pude hacer Era como Cada golpe Que yo recibía Bajaba la familia De él ¿Sí? ¿Por qué? Porque era la que estaba Digamos A un lado De mi casa Yo tenía prohibido Salidas Él me prohibió Salir de la casa Abrir ventanas Yo duré dos meses Encerrada Que no sabía de nada Las comunicaciones Con mi familia Eran muy cortas Porque él tenía Contraseñas De Facebook Contraseñas De Gmail Y las llamadas Y las llamadas Él las tenía Ya Si a mí me timbraba El teléfono Una vez Él ya las contestaba Cuando llegaba De trabajar Él me revisaba Todo Fotos Y yo tenía algo más Y tenía conversaciones Digamos En exceso Con mi mamá Y yo Él sabía en qué momento Yo me conectaba Con ella Y él también Tenía conexión De mi Facebook Entonces Era imposible Yo Digamos Salir o algo Solo una vez Fue que la cuñada Él subió a verme Porque ya llevaba Dos meses Que yo no abría La puerta Y ella lo comunicó Y le dijo ¿Puedo ir a visitarla? Él dijo Sí Cuando yo abro la puerta Ella me dice Que porque estoy tan flaca Yo perdí 10 kilos Porque la mala alimentación Él no me daba La suficiente comida No Dinero Nada O sea Yo estaba Era encerrada Ese día Ella vio Los morados Que yo tenía Que eran la cara En el cuello Y ella Lo único que decía Era Ay lo siento mucho Pero tienes que aguantar Aquí es así Lo sentimos mucho Pero ellos sabían Toda la familia Él sabía Lo que estaba pasando Valeria Pero pues nadie me ayudaba Precisamente ¿Cuánto tiempo pasó Desde la primera vez Que él la maltrató Hasta cuando finalmente Usted logra Pues separarse de él No oficialmente Pero sí Pues alejarse ¿Cuánto tiempo aguantó? Siete meses Siete meses De pues no tener Contacto con nadie De cada vez Que él llegaba Hasta para abrir La puerta Era muy difícil No abrir normal Sino detrás de la puerta Entonces ya hubo un día Que él sale De la casa En la noche En la noche A verse con la mamá De crianza De la nana En el primer piso Y yo le ruego Que pues que me deje salir Con él Porque yo quiero ver gente Y me dice que no Que tengo que esperar Entonces yo dije ok Yo lo escucho Que él llega Y yo estaba obviamente Cubierta Como él decía Que tenía que estarlo Abro yo la puerta Pues para abrirle Para colaborarle Porque él traía Unas maletas Y lo que hace Él primero Fue que Llega Cierra la puerta Y me coge a patadas Pero como si fuera Un balón Yo le digo Que voy a llamar A la policía Que fue lo primero Que yo pues pude decirle Y él me quita El celular Y me dice Que si quiero llamar A la policía Él me va a mostrar Como es llamar A la policía Me coge Y me pega Empieza a pegarme En la cara Cachetadas Hasta que yo me caigo Y le digo Que por favor no más Que yo no vuelvo A abrir la puerta Entonces él empieza A amenazarme A decirme Si usted abre la puerta Otra vez Yo la mato Si usted abre Una ventana Yo la mato Pero venga Esto es terrible Valeria Y usted nos dice La familia de él Decía Tienes que aguantar Eso es así Pero Y su familia Aquí en Colombia Porque en medio De las cortas conversaciones Que usted alcanzaba A tener con su mamá O con sus amigos Aquí en el país ¿Usted no les alertó Sobre esta situación? Que estaba encerrada Prácticamente secuestrada O retenida Que le golpeaba la cara Que le golpeaba el cuerpo Que no la dejaba ver Otras personas Lo que te digo Imposible Yo poder comunicarme De esa manera Porque es que Él tenía Todo el control De mi celular Yo comunicaba Con mi mamá Por Facebook Sí Facebook Y él ya estaba En Facebook Él mira Con él Él se despertaba Y él abría mi Facebook Desde el celular Y el teléfono También Todo ¿Él le revisaba Usted su teléfono? Sí, claro O la tenía sin teléfono Mira Yo tengo mi teléfono Yo tenía mi teléfono Pero cualquier llamada Que me hacía Digamos Una conocida Colombo-Venezolana Que vivía allá Que contactó Mi mamá Por cosas de la vida Sí Ella una vez me llamó Porque yo estaba enferma Y él contestó O sea El primer ring De mi teléfono Él contestaba Y decía No la llame más Y me llegaba a la casa Supremamente histérico A borrarme números Él sabía las conversaciones Y yo hablaba con mi mamá En español Como es normal Lo único que llegaba Cogía Desde el trabajo de él Cogía toda la conversación Y la traducía Para saber Qué era lo que yo estaba hablando Inmediatamente me llamaba Porque hablas tanto Hazme el favor Yo ya voy para la casa A veces salía más temprano Para saber qué era lo que yo estaba haciendo Iba revisando ventanas Si estaban bien cerradas o no Cogía mi teléfono Me eliminaba números Digamos de mi familia Solo era mi papá Mi mamá No más Y en Facebook Era lo mismo Y él No más Yo no tenía otro contacto Claro Valeria Aquí en ese momento En Facebook Live Estamos mostrando el video De lo que Valeria Alcanzó a grabar Este era el sitio Donde ella estaba Pues secuestrada Este era el último piso De un edificio Además como enrejada Enrejada Y también si por ahí Tenemos ese audio de fondo Donde se escucha Pues que solamente No hay nada A donde ella puede acudir Porque además El idioma Y porque además Valeria Usted me contaba Que si usted acudía A otro lado Incluso se empezaron A conocer historias De amigas Que si acudían A otro lado La policía perfectamente Podía decirle Si espéreme acá Y llaman al marido Para decirle Oiga su esposa Está saliendo de acá Y no había quien acudir Si no Es imposible Uno sale Y lo primero que Digamos Uno puede digamos Hablar con un policía O con una misma mujer De allá Y uno puede comentarle Lo primero que va a decir Si yo le ayudo Y llaman al marido Y se lo entregan A uno al marido Si por dinero Porque allá Todo es así Entonces dime tú Yo a quien podía acudir A nadie No pueden Primero que no podía salir Porque yo era En un edificio familiar Si intentaba salir Todos estaban pendientes De mis movimientos Porque eran abajo mío Si Era Es imposible salir de ahí Numeral Maltrato en el amor Es Ese es nuestro numeral A esta hora Con los oyentes Y quienes están además Siguiendo este relato A través de nuestro Facebook Live Yo quiero preguntarle Valeria A usted Sobre esa palabra Amor Usted en todo este lapso Desde que lo conoció A través de Facebook Hasta que empezó Esta pesadilla Para usted Si Ver Llegó a sentir Amor Por quien Llegó a ser su marido Él la amaba a usted Yo la verdad No puedo decir Que llegar a amar Porque la verdad Con todo lo que Él a mí me hizo Es imposible Si Es imposible Que uno pueda decir Que eso es amor Al principio Que nosotros Nos conocimos Y que viví Compartí con él Al primer mes Yo dije Si yo Me enamoré De él Un buen tipo Al principio Pero pues como Uno no sabe Que más va a pasar Uno en sí No conoce bien a la persona Pasa todo esto Y yo digo Tratando Imagínate yo Durante siete meses Tratando de ver Como me voy a volar Si Que ya fue lo último Que yo ya decidí No más Y si usted no sentía Esa convicción Por el amor ¿Por qué se casó con él? No Al principio Sí Como yo te digo Fue algo que yo dije Bueno voy a poder Vamos a hacer una familia Chévere Sí Porque uno ya Piensa en algo más serio Yo dije Sí Yo me enamoré de él Y yo pues voy a luchar Por el matrimonio Que fue lo que Yo al principio pensé Sí Por eso me casé con él Y yo Ay no Todo era muy color de rosa ¿Para qué? O sea Fue un tipo que yo dije No hay posibilidad Que él sea malo ¿Sí? Y ahora con la religión Yo dije No pues el tipo Cree en Dios Que me va a tratar mal ¿Sí? Que es algo que uno Pues busca Un tipo que Que sea fiel Y todo esto Pero no Ahí fue cuando Yo pensé Sinceramente Cuando ya me encuentro Encerrada Él solo me enseñó Lo que yo Lo que yo vivía Y era lo que Él me enseñaba ¿Sí? Lo de la religión Y él pintaba el amor Con la religión Mira Dios me dice Que tienes que hacer esto Dios dice Que tú eres una pecadora Porque abres una ventana Todo eso Entonces Todo esto Me lo metí en la cabeza Y yo ya empecé Fue a sentir miedo Sí me casé con él Porque sí me enamoré de él Porque él me mostró Una persona súper diferente Entonces Sí había un sentimiento Que yo dije Bueno Pues voy a darle Porque mira Este tipo Es el que Cualquier mujer quiere Estamos conectados A través de nuestro Facebook Live Muchos comentarios Muchísimos comentarios Que están llegando A esta hora Vamos a leer Algunos de ellos Wilson Rodríguez Dice Cómo se dejan deslubrar Por los que hablan distinto Y que tengan rasgos distintos Julián Arce Dice El amor de pareja De por sí Es maltrato Dadi Cuellar Dice Todo el mundo sabe Las condiciones de vida En Oriente Medio María Ochoa Rojas Terrible experiencia Gloria Cancelado Dice ¿Por qué no busco ayuda En la embajada colombiana? ¿Usted podía haber accedido A esa ayuda, Valeria? Mira Nosotros No Pues no Lo que yo te digo No No fue Que yo no Quisiera Traté de buscar ayuda Pero Como te digo Yo estaba Era Como decimos acá en Colombia Chuzada Yo no tenía Forma de comunicarme Con nadie De nada Ni dar un rastro Ni una pista De Si me tienen así Porque él es una persona Que es muy viva para eso ¿Sí? Entonces Era algo imposible Y obviamente Yo Empecé como a buscar En internet Cosas así Y vi Y vi ya estando allá Que las muchachas Estaban viviendo Lo mismo Que yo Pero Igual No podía Darme en contacto Con nadie Porque él estaba encima Era algo No podía yo mover Ni siquiera un número De teléfono Porque él ya sabía ¿Sí? Las llamadas Si yo llegaba A llamar al consul Él Inmediatamente Él ya sabía Él ya sabía Y yo tenía El problema Los golpes Todo Todo lo Lo que él decía Que yo no puedo utilizar Mi cabeza Lo que hizo Fue que Él me cohibió Muchísimo Digamos Para hacer muchas cosas Que ya fue Lo último Que yo dije Ya no más Porque yo quedé En embarazo ¿Sí? De él Y yo dije No Yo no puedo permitir Que él me golpee más Y que me trate Como me está tratando Le leo Le leo Valeria Uno de los comentarios Que llega a esta hora Que mucha gente De verdad La está viendo La está escuchando A través Tanto de La W Al aire En la radio Pero también La están siguiendo A través de nuestro Facebook Live Y dicen Eso es lo que pasa Por enamorarse En internet Luz L. Hernández El amor por internet Una en un millón Termina en buenos términos Por eso es mejor No confiar En esas cosas Para buscar el amor Andrea Pues una de esas Digamos que pruebas Que ella tiene Porque más adelante Les contaremos La otra versión De lo que él Está diciendo Y es los testimonios Que ella le enviaba Cuando podía escaparse Cuando podía enviar Algún mensaje A algunas de sus amigas Escuchemos este audio Porque Valeria dice Que ella tenía que hablar Muy pasito Tenía que susurrar Porque o si no Era un irrespeto Y él volvía a golpearle Fadi me gritó Y me dijo Que así Me cogió el abrazo Y me hizo sentar Tres veces Pero tan duro Fadi Le dije Que pensara en mí Que pensara Que yo he llevado Una vida Dentro de mi hijo Que no le importa Le dije Pero es que Le dije Pero es que es un hijo Dijo Yo puedo tener más No le importa Me dijo A mí no me importa Lo que usted sienta Es la falta de respeto Usted me subió Un tono de su voz Y yo no puedo Permitir eso Vamos a hacer una pausa Muy muy corta Una pausa comercial Y al regresar La pregunta que muchos Están haciendo A través de Facebook La pregunta que algunos Nos están haciendo Con el numeral Maltrato en el amor Es ¿Cómo logró Escapar Valeria De este secuestro Que la tenía sometida Su esposo en Egipto? Después de siete meses ¿Cómo logró Salir de la casa De donde ni siquiera La dejaban asomarse A la ventana? Eso va a ser Al regresar Cuando sigue la W Live de W Radio Colombia Sigue la W 12 del mediodía 43 minutos Volvemos Sigue la W A esta hora Numeral Maltrato En el amor Es Numeral Maltrato En el amor Es Arroba Jesús Derian 75 Escribe Numeral Maltrato En el amor Es Eso que le pasó A Valeria Es el afán Por solucionar A fugias Económicas Pura aventura Esta pobre chica Es la prueba De que la ignorancia No paga Otro de los comentarios Arroba Henry Opina Numeral Maltrato En el amor Es algo que muchas veces Se merece Es increíble Que todavía exista gente Buscando amor Por internet Y no darse cuenta De lo que le esperan A una cultura Como la musulmana Carlos Dubin Ramírez Escribe a través Del Facebook Live Lo siguiente Las culturas Son lo primero Que uno debe investigar Tanto en hombres Como en mujeres Ya que somos dados A caer En lo primero Que nos deslumbra Arriba ese ánimo Valeria Que la vida sigue Y las enseñanzas Quedan para no caer Por segunda vez Bueno Nos vamos ahora sí Andrea A desenredar La pepa De la historia Que es cuál Esta madeja Clave Cómo logró escapar De este encierro De este secuestro Al que tenía prácticamente Sometido Su marido A Valeria Continuemos entonces Con los testimonios Y los relatos Pues bueno Una de las formas Que Valeria Logró encontrar Para salir Y huir De este secuestro En el que estaba Pues es empezar A contactar Algunas mujeres Y conocidas De su familia Y por eso Vamos a saludar A una mujer A que le llamaremos Lucía ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres Siguen en el Cairo Y también Han tenido amenazas Por ayudar Incluso a otras mujeres Lucía La queremos saludar A esta hora Porque usted Pues tuvo contacto Con la familia De Valeria Ayudó en la traducción De algunos documentos Pero además Usted después Recibió una llamada Amenazante Por parte de Ahmed El esposo de Valeria Lucía Bienvenida Y cuéntenos ¿Qué pasó? Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Bueno Resulta y pasa Que la madre de Valeria Me contactó Hace un tiempo Para yo poder estar En contacto Cualquier Establar una amistad Con Valeria Resulta y pasa Que en ese entonces Valeria Se enfermó Y yo ya la llamé Para saber Incluso Como seguía Y este hombre Me ha llamado O agarró la llamada Del teléfono de ella Y inmediatamente Me llamó Y me dice No la llames No la contactes Ella no necesita Que te preocupes Por favor No la vuelvas a buscar Que ella me tiene a mí Desde ese entonces Quité contacto con ella Yo viajé hacia Colombia Por vacaciones Con mi familia Estando yo En la casa De Valeria De su madre Porque ellos me invitaron Se pasaron unos tiempos Unos días allá Resulta y pasa Que resultó Todo este problema Ya Valeria no aguantó más El sufrimiento Con este hombre Y estando yo allá Vi lo que pasaba Y automáticamente Ella se escapó Porque literalmente Se escapó De su casa Este hombre A raíz de que Supo la primera vez Cuando Valeria Estaba enferma Agarró mi número Este hombre Deduce Que fui yo Quien ayudé a escapar Y a raíz de esto Él me envió unos mensajes En forma de amenaza Diciendo que sabía Donde yo vivía Donde vivía mi esposo Donde vivía mi familia Y que iba a tomar Como acción Porque fui yo Quien ayudé a escapar A su mujer No solo eso Me siguen haciendo llamadas A mi teléfono Números de diferentes números Me llaman Se quedan callados Como tratar de atormentarme Pero pues Cuelgo Bloqueo el número Y vuelven Y me llaman De otro número No solamente eso La vez pasada El hombre siguió llamándome Para saber si era yo La dueña del teléfono O era un hombre Porque me decía ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y colgaba Entonces es un acoso Constantemente Lo que he recibido De parte de este hombre Sí Lucía Usted está casada Con un hombre Que es de Egipto Pero usted Dice que no necesariamente Todos los hombres son así Pero que las mujeres Sí deben tener En cuenta muchas Particularidades A la hora de casarse Que cuando ustedes Se casan allá Pues prácticamente Quedan a merced De lo que diga El marido Entre otras advertencias Que usted quisiera hacer ¿Cuál es ese llamado A las mujeres Que deben enterarse A qué se pueden enfrentar? Sí Mi advertencia Más que todo Porque esto es un fenómeno Hoy en día De lo que está pasando En el internet Mi advertencia Es a todas esas chicas Que conocen a alguien Por internet Que se asesoren bien Que pregunten bien Aunque sé que es difícil Porque hay diferentes culturas Que se asesoren Porque lamentablemente Muchas mujeres Piensan que llegan aquí Y van a tener un problema Y la embajada Las va a ayudar Lamentablemente Cuando uno llega a este país La embajada Lo único que le dice a uno Es no te cases Más no te dicen El por qué no te debes casar Cuáles son tus derechos Simplemente te dicen No te cases Porque los egipcios son malos Lucía Lucía Y usted en su momento Averiguó todo eso Antes de casarse Antes de quedarse viviendo En Egipto Usted sí indagó Sobre la realidad De las mujeres En ese país Mi historia fue diferente Sí Yo tuve oportunidad De preguntar De indagar un poco más Y pude conocer más De cuáles eran mis derechos Qué podía hacer En caso de Sí pude investigar Pero muchas mujeres Como Valeria No pueden investigar Y no hay quien les ayude Porque las aíslan de todo Las aíslan del mundo Sinceramente Y supongamos que ella En ese momento Hubiera contactado La embajada También no hubiera hecho nada Porque es que Lamentablemente Hoy en día La embajada no ayuda No hacen absolutamente nada Por estas personas Y estas mujeres Y no es solo Valeria Hay millones Miles de mujeres En países árabes Ojo Viene un comentario Que dijeron La cultura musulmana Esto no es una cultura musulmana El islam es una religión Es una cultura árabe Esto no tiene nada que ver Con el islam Lamentablemente Es el tipo de persona Que pues es mala Pero esto no No tiene nada que ver Con el islam En mi caso Yo estoy casada Ya hace cinco años Con mi esposo Es egipcio Es musulmán Y gracias a Dios No es este tipo de persona Como lo es Ahmed Incluso mi esposo ha ayudado Hace muchos años Ayudamos a escapar A una venezolana Que lamentablemente Tenía la misma historia De Valeria Incluso hasta peor Y tenía una niña De seis años En ese entonces Y a raíz de que La ayudamos a escapar De el pueblo Donde la tenía Este hombre Se mandó a secuestrar A mi esposo A mi esposo Se lo llevaron Incluso logré grabar Un video Cuando se lo llevaban Y la policía No hizo absolutamente nada Y esto es Mucha historia De esto Pasan aquí a diario Es muy normal Es muy común Lucía Muchas gracias Por su testimonio Porque vamos a continuar Con esta historia Muchas personas Nos están preguntando A través del Facebook Live Cómo fue que salió Cómo fue que salió Estamos encadenando Un testimonio tras otro Para llegar a ese punto Al momento del escape Gracias Lucía Julia Muy buenas tardes Bienvenida también A Sigue la W Buenas tardes Julia Usted Ayudó A tender puentes Para que Valeria Pudiera Escapar Para que Valeria Pudiera Pudiera Irse De De esta pesadilla Que estaba viviendo Con su marido en Egipto ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Cómo se enteró De la historia Y cómo la ayudó? Bueno Primero que todo Muy buenas tardes Pues sí Sinceramente Tenía varios meses Que yo no sabía De ella La última vez Supe que estaba De luna de miel Pero No tenía En contacto Con ella En esos tiempos Después Como hace Dos, tres meses En Primero de diciembre Me contacté Con ella De nuevo Sinceramente Tenía Su número Pero Pues No me había No había tenido Tiempo Para Para poder Contactarme Con ella Entonces Me dio Por mandarle Un mensaje Pero yo pensé Que sinceramente Había cambiado Su número Cuando me contacté Con ella Pregunté Que cómo Estaba Que cómo Iba Su matrimonio Y pues Sinceramente Al principio Pues ella No No me contó Lo que estaba Sucediendo De pronto Por el mismo Miedo Que tenía Y usted Entonces Empezó A atender Puentes Para contactarla Con alguien Para poderla Ayudar Si Al pasar Los días Ella empezó A llamarme A enviarme Mensajes Como lo han Escuchado hace poco Diciéndome Que él La estaba Maltratando Que ella Quería Ver de ahí Que ella No soportaba Más Que ella No tenía Quién Acudir Y pues Obviamente Como su amiga Y pues También Fui casada Con árabe Y he tenido Muchas experiencias También Conocidas Entonces pues Obviamente Que sentí Su 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 temor Y su ¿Cómo se llama Esto? Es que hasta Los españoles Ya se me Su angustia Sí Angustia E impotencia Porque Me ha pasado A mí también Julia Y a usted No le dio No le dio miedo No le dio angustia También por Valeria El ayudarla O tratar De ayudarla A escapar Por las consecuencias Que podría tener Para Valeria Esto Ante Pues Ante El estado De Egipto Y ante la justicia En ese país Pues Sinceramente Cuando se siente Temor Obviamente Que También Puede Puede haber Su Contra Pero Pero De todas maneras Su vida Y la de su Creatura Estaban corriendo Un peligro Y pues Obviamente Que Como su amiga Y como mujer Ante todo No 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 Entonces Me comuniqué Con Con una amiga Que tengo En Egipto Y le comenté Obviamente Ella es mayor Que nosotras Y le comenté Su historia Ella se ha ayudado Y actualmente Ayuda a muchas mujeres Así Y me dijo De una Déjame contactarme Con ella Dame su Su teléfono Yo me comunico Con ella Vuelvo con Valeria Y ahí fue cuando empezó Sí Perdóneme Julia Vuelvo con Valeria Valeria Cuando usted Julia Le empiece a decir Vamos a hacer lo posible Por salir Usted Tuvo miedo O al contrario Se alegró Y vio la esperanza Para escapar De esta pesadilla Pues las dos Tuve miedo Pues que ese hombre Me estuviera Porque en estos En ese día Que yo tomé la decisión De ya salir Él estaba En días libres La empresa Le había dado Dos días libres Entonces yo Entré al baño Y lo único que hacía Era hablar con ella Y muy bajito Y le decía Por favor ¿Yo qué hago? Y ella No tienes que salir Claro Ya no era solo yo Sino que yo estaba embarazada Entonces yo dije No, ya es suficiente Ya cuando ella me hace el puente Yo sí siento miedo De que este hombre Me pille ¿Sí? Porque yo iba al baño Y yo hablaba bajito Y yo hablaba bajito Y él estaba En la puerta del baño Esperándome ¿Sí? Yo borraba Todas las conversaciones En WhatsApp Y yo a cuando abría Él estaba ahí Estaba muy pendiente De todo esto Ya cuando hago yo Parar su salida Y entonces ¿Qué pasa? No Yo lo único que pude hacer Fue por WhatsApp No llamada Digamos normal No por redes Sino normal Entonces yo le dije a la señora Que por favor No me llamara Pues porque Él ya tenía El desvío de llamadas Entonces le dije Por WhatsApp Yo te escribo Yo cambié el nombre De ella Y le puse el nombre De la señora Y le puse como si fuera Mi abuela ¿Sí? Por si algún motivo Él iba a decir Le digo No es mi abuela ¿Qué pasó? Yo borré obviamente En las conversaciones Y le dije Quiero salir Lo más pronto que pueda Ella lo único que me dijo Fue Hay que buscar la manera Que ya cuando Él vaya a trabajar Usted pueda salir Ella sí me dio Algunas claves Como me dijo Tiene llave Y yo había visto Que él tenía una copia De una llave De la casa Mis papeles Los tenía guardados En otro lugar Ese día Por cosas que Él estaba buscando Dejó mis papeles A mi vista Entonces yo ya sabía Dónde estaba Y cuando salgo yo Del baño Me dice ¿Con quién hablabas? Y yo no Con mi mamá Y me dice Ah, ok Y me dice Déjame ver tu celular Él ve Que yo había marcado A mi mamá ¿Sí? Pues como para Distraerlo ¿No? Me dice Ok Y yo guardo El teléfono ¿Sí? Yo lo meto Dentro de mi pijama Y empiezo Cuando él entra Al baño Él se encierra En el baño Y empiezo yo A buscar mis papeles A guardar Mi pasaporte Y a coger La copia De la llave Y la guardo En En mi almohada Él no se da cuenta Porque Te lo juro Él parecía Como un loco Era un loco No pensaba No hablaba Y si hablaba Era gritando Entonces Él no se percató De mis papeles Ni nada Yo los guardé Debajo de la cama Y la llave En la almohada Que eso fue Digamos como Los consejos Que esta señora Me dio Para yo Poder salir ¿Y en qué momento Y en qué momento Y en qué momento Logra usted ya De manera efectiva Coger la llave Salir de la casa Y decir Bueno Ya casi Estoy libre Ok El día Que yo decido salir Yo no Él tenía también Día libre Pero fue un milagro Que él me dice Me voy Y yo ok Pero de una manera Muy grosera Me dijo Tengo que irme Porque tengo un viaje A Suiza Entonces tengo que ir Por mi visa Ok Él cogió Se arregló Él se arregló Y yo Me puse un saco Pues actuando Muy normal De que No levantar sospecho Él me había prohibido A mí cremas Perfumes y desodorantes Eso solo era en la casa Así que me eché Desodorante normal Y él llega Coge una bolsa de basura Y se va Y me echa llave En ese momento En ese momento Salgo yo Él sale Y se encuentra Con un amigo ¿Cómo me doy cuenta yo? Yo me cubro completamente Yo me cubro completamente Y abro la ventana ¿Sí? Abro la ventana Y veo que él ya se va Cuando pasa esto Yo cojo mi teléfono Por WhatsApp Y le digo a la señora Que él ya se fue Así que salgo corriendo Abro la llave Cojo mis papeles Mi llave Y una bolsa Donde llevaba Poquita ropa Y salgo yo Y voy bajando Las escaleras Suavemente Pues porque Ahí está la familia Entonces corro con suerte Que todos los apartamentos De la familia Estaban cerrados Ese día No había personas afuera Entonces Pues fue La verdad Fue un milagro Salgo yo corriendo Hasta una avenida Que hay Y cojo el primer taxi Y pues le digo Que me lleve A otro lugar Donde la señora Me estaba esperando Ahí fue Cuando salgo Yo dejé Pues todo Lo que yo tenía Porque Estuve leyendo Estuve escuchando Pues como algunos comentarios Que era por interés Y pues obviamente No Este señor No tiene dinero Yo Simplemente me enamoré Fue algo De su personalidad No fue por dinero Ni nada Porque como puedes ver Ahí como vivía No era muy bonito Y además que esto Le puede pasar a cualquiera Yo sé que es muy fácil A veces juzgar Pero muchas personas Se pueden ver Involucradas en esto Y por eso También queremos Hacerlo público Con su consentimiento Toda esta historia Vamos a ir mostrando En nuestro Facebook Live Juan Pablo Algunos de los mensajes Donde pues él Le envía Ahmed Le envía a ella Después Información Sobre todo porque Él trabaja en un call center En una empresa En Egipto Y esta empresa Pues entonces Tiene como unos mensajes Con un número particular Y le dice como Te mataré por Allah Me encargaré De que pagues Tú eres un animal Ahí dice You go out home Ok Allah bless you Which bitch O sea La maltrata La insulta Le dice Te fuiste de casa Que Allah te proteja Perra Prostituta Y hay otro donde dice Allah te va a perseguir Y te va a matar O si no te va a matar Yo Increíble estos mensajes Que le enviaba Su esposo Su esposo Cuando ella logra escapar Exactamente Y justamente Nos comunicamos Con la empresa Ellos dicen Perdóneme Andrea I will hit you Voy a golpearte Perra No increíble Si Si Y sobre todo El temor De ella Es que Listo Logro escapar Ah bueno Entonces Finalmente Ella va Al aeropuerto Con una mujer Que simula Ser su mamá Para que ella La pueda Dejar salir Y ya después Entonces se logra Escapar Con deudas De la familia Que tuvo que comprar El pasaje A Colombia A último momento Pero ahora El temor Que ella tiene Es que va a pasar Porque él También tiene La visa colombiana Y puede También ser un problema Porque allá No se puede divorciar Hasta que Él le dé permiso Esa es la ley Allá Islámica Queremos saludar Finalmente A Paula Una de las Colombianas Que vive en el Cairo Y que ayuda A sacar A otras chicas Ustedes recuerdan El caso Reciente De Marcela Lugo Una mujer Que también está Ya pues Emproblemada Porque no puede Sacar a sus hijos Pues ella La ha estado ayudando Paula Bienvenida aquí A Sigue la W Y que no puede Usted contar Acerca de la realidad Esto es más frecuente De lo que se cree De colombianas Y extranjeras Que llegan a este país Hola Andrea ¿Qué tal? Bueno pues Es muy frecuente Realmente El caso de Valeria No es sino La puntita De la isla Desde hace Aproximadamente Unos cinco años Y medio Que yo llevo En el país He visto como No solamente A las colombianas Sino a las latinoamericanas Y extranjeras En general Les ocurren Situaciones Como estas ¿Cuál es el común? El común Son las relaciones Que entablan A través Del Internet Son relaciones Que entablan Donde ellas Empiezan a generar Ellas mismas Empiezan a entregar Cierta información De su vida Personal Y de sus vacíos Emocionales Que ellos Empiezan a aprovecharse De esto Y empiezan a ofrecer Eso Aquello que ellos Tienen ¿Ya? Básicamente Cuando ellos Empiezan a tener Ya ese contacto Es muy fácil Que en las primeras semanas O en los En las primeras semanas Realmente Ya ellos Están proponiendo Matrimonio Ya ellos Les están diciendo Que son el amor De su vida Que no hay mujer Como ellas Que las mujeres De aquí de Egipto Son malas Que no son buenas Que no son Que no son mujeres Buenas musulmanas Que ellos Pueden enseñarle A estas mujeres Por ejemplo A las colombianas Pueden enseñarle Lo que es El islam De manera correcta Y eso está mal O sea Eso está mal Porque ellos Van a enseñar A sus cosas Con veniente Paula Pero en medio De este relato Hay algo que Incluso nos lo están Preguntando también A través A través del twitter Con el numeral Maltrato en el amor Es ¿Y por qué la embajada No le tiende la mano A los colombianos O a las colombianas Que les pasa esto? ¿Por qué no acudir Directamente A la embajada Al consulado Para recibir una ayuda Y encontrar una salida? Bueno Yo voy a ser muy Tal vez voy a ser Un poco cruel Con las mujeres ¿Ok? Pero esto parte Prácticamente De la culpa De nosotras Porque somos Quienes Quienes Puede también Pueden llevar Un registro Digamos De esas mujeres Y esto no sucede Las personas Lo que hacen Es que Subestiman Ese registro No lo hacen Y entonces Cuando ellas Se ven En estas circunstancias Resulta que nadie Sabe O nadie sabía Que ellas existían Lo segundo Es que cuando Ellas llegan Juegan a las islas A jugar solitas A estar solitas Ellas no buscan De su comunidad Subestiman a su comunidad No se unen A los grupos Que hay Hay cualquier cantidad De grupos Tanto de latinas Como de colombianos En Egipto Tenemos grupos En Facebook Tenemos grupos En Instagram Hay páginas O sea Están todas las herramientas Para que empiecen También a socializar Y a meterse Con las mujeres Y a hacer un grupo fuerte ¿Por qué? Porque es la única manera O sea Ellas vienen Las mujeres que estamos aquí Venimos siendo Las familiares de otras Y otras son mis familiares También Porque estoy Sola En mi caso Por ejemplo Que yo ya vivo aquí Tanto tiempo Pues estoy sola ¿Y quiénes son las personas Que me van a tender la mano En cualquier situación? Otras mujeres Pues alguna de las latinas Exactamente Sí Quiero volver con Valeria Permítame Paulo un momento Quiero volver con Valeria Porque también nos están Preguntando aquí mucho Para que usted rápidamente Nos concluya entonces La historia de su escape Cuando usted ya coge el taxi Huye con los pocos Perteneces que tenía Con sus papeles ¿Cómo hace entonces Para ir al aeropuerto? Porque incluso Las autoridades migratorias Pueden decir Oiga Llamo a su marido Y aquí está su mujer Venga por ella Ok No pues Gracias a Dios Cuando estos hombres Hacen O hacemos nosotros También el contrato Por la ley islámica De matrimonio Hay cláusulas Hay cláusulas A este hombre Le olvidó poner Una cláusula Donde es que uno No puede viajar Sin el permiso De él Yo no lo tenía Y yo lo sabía Cuando yo reviso Mi papel Porque yo me lo traje No hay ninguna cláusula Donde dice Que yo no puedo viajar Esa señora Me llevo al aeropuerto Y obviamente De matrimonio El requisito De no Una cláusula De no poder salir En el aeropuerto Lo saben Ellos obviamente Se cuidan en eso Y no Lastimosamente O no lastimosamente Gracias a Dios Él se le olvidó Poner la cláusula Y pude pasar Si pude pasar ¿Por qué? Porque Si no se hubiera quedado ahí Si claro Me quedo ahí Para toda la vida Y me encuentra él Y me mata Porque eso fue Lo que él a mí me dijo Yo la llego a ver Que usted abre una puerta Y la mata O sea no va a tener tiempo Ni de pensar Valeria Entonces yo Sí Valeria pues Agradecemos mucho La valentía Primero de todo Celebramos la valentía suya Por querer contar Y compartir Con los oyentes De la W Quienes están viéndola También a esta hora En WRadio.com.co En nuestro Facebook Live También O en Twitter En vivo Este relato Un relato que Debe servir también Para que muchas mujeres Que pueden estarse Dejando tentar Por el amor de Internet Sepan Averiguar Sepan preguntar Sepan informarse bien Antes de De caer en una situación Como esta Sí Gracias por acompañarnos Gracias también A Lucía A Julia A Paula Por habernos brindado Su testimonio Y por permitirnos conocer El desarrollo De esta Increíble Y por No decirlo menos Escalofriante historia Valeria Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por escucharme Y por recibir La denuncia Porque uno piensa Que uno está solo Sí Pero muchas gracias Andrea Buscamos respuesta En la Cancillería Precisamente Por esa inquietud Que nos plantean A través De las redes Y la embajada ¿Qué le dijeron? Bueno pues Hablamos con Margarita Manjarrés Ella es la directora De asuntos migratorios Y consulares Ella nos atendió Amablemente Nos dice que El reporte De los últimos dos años Han sido de cuatro mujeres Que acuden En busca de ayuda Que no han recibido La solicitud Propiamente De nuestra denunciante Valeria Pero que se van a poner En contacto con ella Pero hace una claridad Que también es importante Que las mujeres Lo que decía Paula Que se comuniquen Con los consulados Para estar en permanente comunicación La página de la Cancillería Es cancillería.gov.co Ahí tienen atención En línea 24 horas Y esto es lo que dice Sobre el caso específico Para poder articular Toda la ayuda Que tienen incluso Con migración Para reportar A este hombre Ahmed Para que no ingrese Al país Esto es lo que dice Margarita Manjarrés Se requiere Una denuncia formal De ella Y para eso Debe comunicarse Con nosotros En nuestros canales De atención Reportar el caso Con todos los datos Específicos Nosotros tenemos Un correo electrónico Que se llama Asistencias Arroba Cancillería.gov.co Y ahí debe poner Todos sus datos Toda la historia El nombre de la persona Si hay documentos De identidad Y lo que ocurrió En Egipto Nosotros con esos datos Hacemos el estudio Y miramos Cuáles son las posibilidades La primera es mirar Si ella en efecto Hice una denuncia En Egipto o no O si hay que hacerla Y cómo se haría Para eso Nosotros tenemos Asesores legales En los consulados Y ellos nos indican Cuál es la manera Respecto al ingreso De la agresora A Colombia Pues para eso Necesitamos Evidenciar realmente Que hay unas Mínimas condiciones Que nos hacen Prever por la seguridad De la persona Y hablaríamos Con las autoridades De control migratorio Una vez Evaluemos el caso Pero es anticipado Decir cuál va a ser La ruta Que se va a seguir Hasta que no tengamos Un conocimiento específico Y para ello Es muy importante Que ella se comunique Con nosotros Incluso que se acerque Aquí a la Cancillería Al grupo de asistencia En la dirección De asuntos migratorios Y consulares Y con mucho gusto Vamos a hacer Las revisiones Que corresponden Bien Esa es la respuesta De la Cancillería Nos están preguntando Andrea Y yo creo que es un asunto También que hemos querido Trabajarlo Con mucha delicadeza A través del Facebook Live Nos preguntan Sobre el niño El bebé Que estaba esperando La realidad No es buena No La realidad Es que desafortunadamente Ella perdió el bebé Ella dice que Ha sido toda una experiencia Traumática Porque recordemos Que ella la dejaba Muchas veces sin comida Que perdió 10 kilos Que la maltrataba Que le pegaba Y con todo el estrés También del viaje De esta angustia Ella perdió el bebé Entonces pues Ella está en todo este proceso Y el llamado es a la Cancillería Que por favor la ayude Para reportar este caso Y finalmente ¿Qué decía O qué dijo Dijo el marido De esta mujer De Valeria? Ahmed Ahmad Quien trabaja en un call center En Egipto Nos dice que esto no es cierto Que él tiene las pruebas Para demostrar Que ella le enviaba A él cartas de amor Ella dice Pues esto es obvio Porque en un momento Yo estuve enamorada de él Y nos casamos Pero eso no prueba Que no hubo maltrato Él lo niega Y él acusa a ella De haber perdido a su bebé Y dice que tenía todas las pruebas No nos las envió Hablamos con él Y también con la empresa La empresa dice Que va a hacer internamente Una investigación al respecto Porque él estaría utilizando Su trabajo como call center Para enviar por ahí Mensajes amenazantes Entonces esta es la historia Esperemos a ver Qué dice la Cancillería Numeral Maltrato en el amor Hacemos una pausa Y al regresar Para que usted se quede conectado Vamos a estar hablando De dos ideas Que están girando En torno al mundo financiero Dos ideas Que están sobrevolando El mundo bancario Por un lado Una propuesta de ANIF Acabar con los intereses De las cesantías Es el pago anual ¿No Andrea? Normalmente por estas fechas Sí, ya todo el mundo empieza A decir Bueno ya va a llegar ahí Sí, llegan los intereses De las cesantías Que ayudan Ayudan en algo Y lo otro El fin de las cajas De compensación Esto le interesa a todos Así que hacemos una pausa Volvemos Y al regresar Sigue la W Atención oyentes W Hoy, último día Para participar Por una de las cuatro becas virtuales Para maestrías en innovación Mercadeo digital Epidemiología Y especialización en derechos de autor Propiedad industrial Y nuevas tecnologías Entra a la página de la W Da clic en el botón Areandina y W Radio Llena el formulario Y cuéntanos Cómo desde tu profesión Y conocimientos Quieres transformar